Me andaba retando porque andaba haciendo un montón de cosas y la fea se lo dio un ratito nomás. Estaba enojada, pero ya va a venir, vamos a tomar unos manos. Tenemos para esta noche, buffet con chorizo, choripanes, tenemos comida vegana, tenemos de todo para ofrecerles a precios espectaculares, muy pero muy barato. Todo lo que estamos juntando es para hacer que subsista todo esto, desde lo que es el sonido, la gente que está trabajando en el sonido, la gente que está trabajando en lo que es el buffet, todo lo que se fue armando acá en el anfiteatro, todo lo que se fue pintando, todo lo que se fue arreglando, bueno, tenemos que tratar de continuar adelante con esta tarea y por eso es que tenemos este buffet que va a ser absolutamente popular y muy accesible para todos. Entre los espectáculos que tenemos hoy, desde la ciudad de Rawson se vienen los muchachos de Legueros en un toquecito, en un ratito va a estar el Mago Mario para todos los chicos y para toda la gente para sorprendernos con un par de trucos bien copados. Tenemos también a los chicos del CAJ de guitarra de 762 que van a bajar un ratito, vamos a ensayar un poco y les vamos a venir a regalar un par de canciones propias. Y también vamos a estar con la runfla seguramente cantando unos temas y se van a ir sumando un par de artistas más. Y en un ratito más también va a estar la Negra Lisse que anda por ahí, no la veo, ahí está, ahí está. Que va a estar cantando también, dando un poquito de su arte. El micrófono, como siempre, está abierto, porque veo música, anda Augusto Herrera también ahí, el amigo, que seguramente está con Brune, mirá, vino con toda la familia, me tengo que hacer anteojos. Así que, nada, gracias por venir de verdad, esto es para todos, para toda la familia, para toda la gente que está acá de Trelew. Aguante la cultura y aguante la libertad, hijo. ¡Fuerte ese aplauso para los chicos de Negüeros, desde la ciudad de Rawson! ¡Oh, oh, sí, oh, oh! ¡Oh, sí, oh, oh, sí, oh, oh! ¡Sí, anda! ¡Oh, sí, oh, 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 sí, oh, oh! ¡Oh, sí, oh, oh, sí, oh, oh, sí, 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 Vengo de monte quemado y me fui por un cumplido Me quedé como diez días, qué lindo pago había sido Me enredé con una prienda pensando que me quería Pero tuve un designaño porque la ingrata rindía Acá en mi pago se alegran cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, pues andan buscando parra Cantando esta chacarera, golpeando un bombo de juero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Ejero Acrima que a mí desvelo, que yo te sigo esperando Fiel y firme en mi cariño, no lo tengas engañado Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas Pero qué alegre que suenan, si canto a mi buena voz Cuando agarro la guitarra para cantar ya garera Como si tu enamorado sale a buscar compañera Cantando esta chacarera, golpeando un bombo de juero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Ejero Cantando esta chacarera, golpeando un bombo de juero Del punta a la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Y con una chacarera se besan en el alma, no tiene mujer Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín Salieron de zumo danzar La velarín de la noche, la velarín, la vela en rosa, jamín Que hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín Que hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín No sé saber si ha cantado, pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra, la viola azulada es un canto inmortal Es que le sobra guitarra, la viola azulada es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín Que no le duran mujeres, las gasta en el baile, el gran bailarín Son todos, excepto el baterista que es de acá de Trelew Bueno, queríamos darle las gracias por la invitación Arrancamos con una chacaleriza que se llama La Parecida Y seguimos con la Zamba Carpera, que se llama El Chúcaro Y bueno, en este día tan especial, que hoy es el Día de las Madres Queríamos traerle un regalo a todas las madres Preparamos una canción, una Zamba para todas las madres Así que va dedicada a todas las mamás que se encuentran ahí acá Esperemos que les guste Volveré, volveré Volveré, volveré Me espera la noche vestida de azul Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Y hasta el arroyito que baja del cerro Traerá recuerdos de mi juventud Volveré, volveré Volveré, volveré ¿Dónde está mi madre esperándome? De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez De nuevo en sus brazos volver a ser niño Vivir como solo se vive una vez Pasar de blancos casmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Volveré, volveré Volveré por ese camino Que ayer me alejó Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Al rumbo del ave que vuelve a su nido Buscando un alivio para su dolor Volveré, volveré Y lejos la noche repite mi voz La voz de un cariño que lejos se siente Que llama al ausente de su corazón La voz de un cariño que lejos se siente Que llama al ausente de su corazón Pasar de blancos casmines Que aroman el patio del viejo jardín Un beso de luna me esperan los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir Un beso de luna me espera en los valles Mi rancho, mi madre, todo mi sentir ¿Presenta? 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 ¡Presenta! Un aplauso para el sonista, por favor Se está escuchando todo muy bien aquí arriba ¿Me podés afinar un poquito más el micrófono o qué? No Entonces soy yo Viento en la mañana Yutito del alma Vuela ya cabrera Sembrando mi esperanza El sol se refleja Espejo es la tierra Mi raza que espera Le mandan sus cosechas Dentro de los hombres Un sueño germina Con luz verdadera Eterna fantasía Suenan las guitarras Dulce melodía Laten tus entrañas Empujando la semilla Y entrete la madre Que a todos cobija Mira y date cuenta Es el suelo que pisa Es el suelo que pisa Desnudo se nace Llanto y alegría Al crecer no pierda La esencia de la vida Resiento un abrazo Donde alguien me espera Que esto de la copla Existencial y eterna Suenan las guitarras Dulce melodía Y alate el dulce entraña Fujando las semillas Y alate el dulce entraña Bueno, muchas gracias Ahora vamos a bajar un poquito un cambio y vamos a hacer una canción romántica de Los Guayras La noche sin ti Vuelve a despertar La lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Que vuelven a caer Sobre la piel Al que vas esperando Por nacer ¿O estás aquí? Mientras tanto Busco las palabras Que me cubran esta herida Que me alerjen más de ti Y la soledad Que va creciendo Con la niebla De este invierno Que no puedo resistir Que me acudire la noche Sin ti La mañana se levanta ya No hay señales De que volverás Si no estás aquí Solamente quiero comprender Que conciencia vive En tu pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío? Que me crece desde adentro Que no me deja seguir ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí? Se apaga, se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro Como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me aluda el corazón ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedarán rastros a seguir Una huella de no en ese abril Perdiéndose En la sombra En la sombra De la ayer Y me siento solo con mi voz No descubro No descubro Como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me aluda el corazón ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedarán rastros a seguir Una huella de no en ese abril Perdiéndose En la sombra De la ayer De la ayer Oh 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 No, 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 no. No, 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 no. Aquella niña parecía tan feliz Mirando al hombre que quiere salir de allí Quedó en el medio a donde lo llevará Y el ojo infierno buscando por su lugar En su caidentro ordenes su majestad Sueño en hoguera por una bruma en solucar Angustia vieja, yo no sé si volveré Roto los dientos, angustia libre morder Dulce y morena conquistó su corazón Sueña con verla para conquistar su amor Quedó en el medio a donde lo llevará Cielo o invierno buscando por su lugar Llega, lllega, 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 lllega ¡La, la, 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 la! El éxito aguarmi sumacma y pitia y a la flor con carita de horizonte de lluvia en tu corazón con carita de horizonte de lluvia en tu corazón En el baño. Entonces traerá tu nombre, viste el pachío de Oropel, en la boca de tinajas, a coros ofrezcanle, en la boca de tinajas, a coros ofrezcanle. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Telecita, telecita, se baila el mensaje de pena y de desazón. Se le baila el mensaje de pena y de desazón. Magia de naturaleza en tu instinto se incendió, en cuento de un loco fuego tu cuerpito se cayó, en cuento de un loco fuego tu cuerpito se cayó. En el baño. Tu nombre, viste el pachío de Oropel, en la boca de tinajas, a coros ofrezcanle, en la boca de tinajas, a coros ofrezcanle. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Telecita, 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 se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Telecita, 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 se baila la noche, y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo esconde. Y al escuadrón guitarrero tu voz, con el lucero lo esconde. Y al escuadrón guitarrero enamorado, abrazado con la pobreza. Miras el cielo llorando el ayer, las estrellas con tristeza. Solito como la urquila, poquito canse y descanta. Canta pechando la pena tu voz, me tuve mi atormentada. Canta pechando la pena tu voz, me tuve mi atormentada. Canta pechando la pena tu voz, me tuve mi atormentada. El PP-Pueblo santiagueño. Cuando el silencio se hace soledad y la noche enlata el sueño. Cuando el silencio se hace soledad y la noche enlata el sueño. Madurando carnavales Tu guitarra moja en la lluvan Y en el remanso de tu corazón Una chacarera baila Y en el remanso de tu corazón Una chacarera baila Solito como la horquilla Poquito caceres canta Canta pechando la pena tu voz De tu bohemia atormentada Canta pechando la pena tu voz De tu bohemia atormentada Canta pechando la pena tu voz De tu bohemia atormentada De tu bohemia atormentada Con una última chacarera Pero queremos escuchar las palmas bien fuerte Cuando empiece a sonar la batería De tu bohemia atormentada De tu bohemia atormentada Dentro del sentimiento Yo encontré en tus mañanas Con un arpegio dulce Ya caleríaste mi alma De tu bohemia atormentada 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 Fuimos el sol y al río Una ilusión quemando Como un ritual perdido Las noches y los días Detrás de una guitarra Llegaba de un parquillo Noche de amor que encierne El embrujo de un alma Versaje de la tierra Con luces a la mancha Llama en un chavo le cobran Al nado va de sueño Y en el pie de los montes Ahora los santiagreños Muchas gracias Muy bien La metida Veloz Comasí Subtitulado